¡Vamos! ¡Vamos! ¡A poco de la palda! ¡A poco de la palda! ¡Bien! ¡Glucho! ¡Sí! ¡A poco de la palda dicho! ¡Jala! 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 ¡Glucho! Wow, poco creativo versus Atala Sí, poco creativo Mirame, mirame Mirame, mirame, mirame Mirame, 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 mirame Mirame, 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 mirame Una allá, otra acá, está él, es amigo. Está bien, está bien, está bien. Está bien, está bien, está bien, está bien. Está bien, está bien, está bien. Bien, 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 bien. ¡Bien, Lucho! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Lucho! 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 ¡Chep! ¡Ban fought a 1 perros! ¡Bancott! ¡Sus amigos! ¡Sus amigos! ¡Sus amigos! ¡Me fue la patada, ya me la cobrá! ¡Vale! 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 ¡Gracias! 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 ¡Viene, viene! ¡Vamos, papi rojo! ¡Si llegue ese perro, siga ese aquí! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Acá, acá, acá, acá! ¡Bacá, acá, acá! 5, 4, 5, 4, 5, 4. ¿Qué es lo que te pasa, Ezequí? Abrir, abir, abir. Sacas movimiento. No, al revés. ¿Juego? ¿Juego? ¡Chilo dale! ¡Chilo! 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 Chilo! ¡Chilo! Vale, dale Joaquina ¡Vamos! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Vamos, vale! ¡Vamos, dale, afuera, dale, afuera! ¡Gracias! ¡Gracias! ... Listo... Ahora sí te agarro la manpana, ahí está... ¡Gracias por debajo de los cojeres! No es grande, pero bueno, caballo regalado, amigo. No es grande, pero no es grande. 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 No es grande. No es grande, pero no es grande. No es grande, pero no es grande. No es grande, pero no es grande, pero no es grande. 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 No es grande, pero no es grande, pero no es grande. No es grande, pero no es grande, pero no es grande. 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 ¡Vamos! 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 ¡Vale Chicho! ¡Vale Rope! ¡Vale Rope! ¡Vale! ¡Vale Rope! ¡Vale Rope! ¡Cambio juez! ¡Cambio juez! ¡Cambio juez! ¡Vale! Está haciendo cambio Iguadal ¡Vale! ¡Vale! ¡Cuidado atrás Choy! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no es obligación No es sub-16, dale Bien, bien, bien Es esa, es esa Dale ahí No, no, no ¡Falta! ¡Atrás! ¡Falta! ¡Falta 6! ¡Bien! ¡Buen jugar! No la vi, disculpen. Vos estás de vuelta, dale. No la vi, disculpen. Ahí, dale, está bien, ahí, dale. Ahora, ¿qué haces? ¡Listo! ¡Bien, bien, bien, dale! ¡Bien, bien, bien, dale! ¡Bien, bien, dale! ¡Bien, bien, bien, dale! ¡Bien, bien, dale! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡No hace la vuelta! 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 ¡No hace la vuelta!